¡Celando! Hola, ¿cómo estás amiguita? Salúdame, ¿y tú cómo te llamas? Ay, ¿cómo estás mami? ¿Te estás sintiendo? ¿Te gusta la familia Walt Disney? A ver, regálame una sonrisa ¡Eso es! ¡Qué bonita mami! Mira, aquí está otro, mira amigo Una sonrisa ¡Eso es! Una peluca mami Una peluca y un sombrero, mira Sí, mira mis zapatitos De payasito Mira, Ziki, Mimi, Abesca y Donald ¿Ven? ¡Ajá, la bestia! ¿Cómo la bestia? ¡Los sojotes! ¡Mamá! ¡Guárguate ahí a verlo! ¡Mamá! 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 ¡Gracias! ¡Hola! ¿Cómo estás amiguita? ¡Salúdame! ¿Y tú cómo te llamas? ¡Gracias! ¿Cómo estás mami? ¿Te estás divirtiendo? ¿Te gusta la familia Walt Disney? ¿Sí? A ver, regálame una sonrisa. ¡Eso es! ¡Qué bonita mami! ¡Mira! ¡Aquí está otro! ¡A ver amigo! ¡Una sonrisa! ¡Eso es! ¡Una peluca mami! ¡Una peluca y un sombrero mira! ¡Sí! ¡Mira mis zapatitos! ¡De payasito! ¡Eh! ¡Mira Orsiqui, Mimi! ¡La bestia y Donald! ¡Ajá! ¡La bestia! ¡¿Cómo es la bestia? ¡Los chocotes! ¡Sí! ¡Mira Orsiqui, Mimi! ¡La bestia y Donald! ¡Eh! ¡Ajá! ¡La bestia! ¿Cómo prende? ¡ena vez, mareaste! ¡Así es, mami! ¡Mateo! ¡Mateo! ¿Mateo? ¿Sí? Mira! ¡Gracias! ¡Ya sé! ¡Mami! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Gracias!